Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fertner, destacó el polavícola del quemado y se mostró impresionado por el trabajo realizado desde la cooperativa, la UCAR y los equipos técnicos de Nación. Realmente impresionado por el trabajo de la cooperativa, por la gente de la UCAR, los equipos técnicos que están acompañando todo esto, estamos viendo estos primeros dos galpones, la idea del proyecto es la construcción de 10 galpones, cada uno de estos galpones tiene 10.000 ponedoras en este momento, se calcula una producción diaria de 10.000 huevos por galpón y fundamentalmente generando posibilidades de trabajo a jóvenes familias que creyeron en este proyecto, que hicieron capacitación de más de 5 meses y que hoy están siendo propietarios de estos galpones, propietarios de estas gallinas. Este proceso de diversificación, que no lo podríamos haber hecho si no hubiéramos contado, primero con la confianza de la gente, sobre todo los más jóvenes, que son hijos de trabajadores del ingenio. En segundo lugar, con un apoyo nacional que ha sido sumamente importante, del mismo Banco Mundial que ha declarado elegible la microregión de San Pedro para estos proyectos de producción alternativa. Genera mano de obra, en este momento hay 60 familias jóvenes de La Esperanza o de sus alrededores que tienen esta fuente de trabajo. Estas son las cosas que dan satisfacción a la gestión del gobierno. Uno gestiona, gestiona y gestiona y cuando empieza a ver los resultados de esta naturaleza, la verdad que más que satisfecho. Y tener muy en claro que estos proyectos tienen que seguir, no son cuestiones ni políticas ni gestiones de gobierno, son políticas de Estado. La posibilidad de generar fuentes de trabajo realmente genuina, que vamos no solo a satisfacer la demanda interna de la provincia de Jujuy, sino a abastecer a la vecina provincia de Saltas. En fin, las posibilidades son muy buenas. Todas las cooperativas de trabajo que se han formalizado y que están apostando muy fuertemente sobre esto.